Me he sentido triste y deprimido Todo se te vira, todo se te vira Todo se refleja en lo que escribo Todo se te vira, todo se te vira Nadie sabe lo que yo he sentido Todo se te vira, todo se te vira Por eso yo nadie y ya confío Todo se te vira, todo se te vira Que se encienda esa llama Que mi pobre corazón de excepciones ya no aguanta Me enseñan a flotar, navegar por aguas masas Pero el río de excepciones son corriente y avalancha Mirando mi reloj y ya no sé la hora Un niño inocente en la street pidiendo cora Nadie sabe que siente mucho menos lo que pasa No sabe que al llegar no sea ya nadie en casa Son cosas cotidianas que ya todos dan por hecho El tipo inocente con tres tiros en el pecho No entienden lo que pasa mucho menos lo que ha hecho No sabe que lo ha matado un fucking encubierto El mundo da vueltas, tú sigues girando Tú vas a ver como todo se va dando Me he sentido triste y deprimido He llorado y a la vez yo he reído Pero Todo se te vira, todo se te vira Todo se te vira, todo se te vira Todo se te vira, todo se te vira Todo se te vira Camino en veredas donde no hay salida Un niño llorando en su cuarto Él no sabe que su madre a su padre está matando Trata de dormir pero escucha los disparos Descarga su miedo con el oso que ha guardado El humano es guerra El humano es odio Le das la conciencia Y destruye todo Me he sentido triste y deprimido Todo se te vira, todo se te vira Todo se refleja en lo que escribo A vos se te vira, todo se te vira Nadie sabe lo que yo he sentido A vos se te vira, todo se te vira Me he sentido triste y deprimido Todo se te vira